Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez, usted me imagino que ha escuchado hablar de los Pentecostales Unidos o los Pentecostales Unicitarios, y me imagino que ha escuchado hablar también de los Pentecostales Carismáticos, y me imagino que también ha escuchado hablar de los Pentecostales del nombre. De pronto usted que está viendo este video hace parte de una de estas iglesias, los Pentecostales Unicitarios o Pentecostales Unidos, hay en Colombia, hay Venezuela, hay en otras partes, y que hay de interesante en este grupo, porque el padre Raúl, en este programa Dialogando con el padre Raúl Sánchez, va a hablar de los Pentecostales Unidos. Pues resulta que estos Pentecostales Unidos cometen una herejía, están viviendo una herejía y predican una herejía. ¿Cuál es la herejía? La herejía del modalismo. Y quiero ilustrarle usted, querido amigo, en qué consiste esa herejía del modalismo. Pues bien, había un señor llamado Noeto y otro Sabelio en el siglo III, si no estoy mal, y empezaron a desvirtuar lo que se había enseñado y se había transmitido sobre la Trinidad, sobre el dogma o la doctrina de la Santísima Trinidad. Ya en el año 325, en el concilio de Nicea, se había ya definido la Santísima Trinidad. Pero entonces este señor Noeto y este señor Sabelio dijeron que no, que así como había explicado la iglesia, así no era. Y entonces decidieron explicar cómo era verdaderamente. La iglesia se había equivocado, no había entendido los textos, no comprendieron bien el querer de Dios y entonces ellos sí sabían, ellos sí saben. Entonces, ¿qué decían? Pues la herejía del modalismo, la cual ellos respaldaban, paréntesis aquí, porque el término modalismo solamente se vino a acuñar, a aparecer en el siglo XIX, cuando unos nuevos teólogos, analizando esta doctrina de estos hombres, Noeto, Isabelio y otros, entonces, que respaldaban igualmente esta doctrina, pues se dieron cuenta que se le podía poner un nombre y le pusieron modalismo. ¿Y por qué? Porque decían que Dios no era un Dios trino, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. No. Isabelio y Noeto dijeron, no, que existe solamente un solo Dios y que actúa de diferentes modos. Actúa como hijo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento y actuó como Espíritu Santo, después de Pentecostés, pero es un solo Dios. Y que eso de Padre, Hijo y Espíritu Santo son apenas maneras, son nombres para poder entender los modos de actuar de Dios. Pero solamente existe un Dios que actúa y se mueve de distintos modos, por eso modalismo. Ahora bien, terminan explicando estos señores que Jesús es Dios y que Espíritu Santo es Dios. Entonces, solamente Dios, pero no como tres personas distintas y un solo Dios verdadero, no, sino que el Padre es Jesús y el Espíritu Santo es el Padre. Jesús es el Padre, el Espíritu Santo es el Padre, no tres personas distintas. Y que para poderlos diferenciar o catalogar, entonces se entiende que ese Dios actúa de diferentes modos. No son tres personas, no, se mueve de distintos modos, pero siendo un solo Dios. ¿Y por qué? ¿De dónde partió esa realidad? Pues estos hombres tomaron diferentes textos del Nuevo Testamento y donde hacía referencia a Jesús, Espíritu Santo, Dios, organizaron de tal manera el esquema y lo interpretaron según su enfoque, como veían a Dios. Y es el gran problema de las herejías. Las herejías en contra de la Trinidad es en virtud de que les parece imposible, ¿no?, ese misterio. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Entonces, por eso a Jesús tratan de acomodarlo, de darle sus categorías, de darle su especificidad, pero no realmente con la realidad de Dios Padre, porque es que Dios Padre, es que Dios no puede ser Jesús. Y así empiezan las grandes herejías. Y qué fue lo que le pasó a este señor Sabelio y Noeto. Pues bien, uno de los textos que tomaron estos señores para dar explicación a su nueva doctrina de que no existe un Dios trino, sino un solo Dios, ¿no? Y que Jesús y el Espíritu Santo entonces se mueven dentro de esa realidad de ese único Dios. No como personas, sino como maneras que Dios se expresa. Y entonces toman el Evangelio según San Juan en su capítulo uno, versículo uno, que dice lo siguiente. En el principio era el verbo y el verbo estaba ante Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Todo buen teólogo sabe que el verbo es Jesucristo, que el verbo es el Hijo. Y así lo entendió la teología clásica. Y así lo explicó, lo enseñó, lo transmitió hasta el día de hoy. Aparecieron estas herejías dando una nueva interpretación a la palabra el verbo. El verbo entonces no era el Hijo. Entonces para los modalistas, para Sabelio y Noeto, el verbo era una idea. Entonces, en el principio era el verbo y el verbo estaba ante Dios. Entonces cuando se dice que el verbo estaba ante Dios, lo que quiere decir es que Dios tenía una idea. Ese verbo era una idea, un plan que Dios tenía. Y ese plan se llevó a su efecto cuando Cristo se encarnó. Cuando Cristo nació, entonces ese plan se cumplió. Dando a entender que Jesucristo, Jesús, que el Hijo, no estaba desde antes. Lo que estaba era una idea. ¿Cuál era la idea? El verbo, pero como idea, no como persona. Entonces usted empieza a darse cuenta que Jesús empieza a tomar un modo de Dios cuando se encarna. Pero Jesús no estaba desde el principio. ¿Por qué? Porque los modalistas dicen que cuando se habla del verbo, ese verbo no es Jesús. Ese verbo es una idea, un plan que Dios tenía. Pues con este texto y explicado de esa manera y tomando otros textos del Nuevo Testamento donde hacen referencia al Espíritu Santo o donde hacen referencia a Cristo Jesús, entonces empiezan a desarrollar toda esta herejía. Desvirtuando pues lo que ya había definido la Iglesia Católica en el año 325 en el Concilio de Nicea. ¿Qué fue lo que pasó? Que esta herejía de Sabelio, de Noeto, ¿no? Se difuminó, se acabó en el siglo V. Ya eso no prosperó, eso no pelechó. Entonces se mantuvo siempre la doctrina de la Santísima Trinidad. Pero ¡oh sorpresa! ¡oh maravilla! Aparecieron prácticamente en el siglo XX, ¿no? Principios del siglo XX unos señores llamados Pentecostales. ¿Y qué pasó? Pues los Pentecostales desde un principio eran trinitarios, en un principio, trinitarios. Criían en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pues de pronto, en la medida que fue avanzando este grupo protestante, entonces se dividieron. ¿Y por qué se dividieron? Porque alguno de sus miembros decidió asumir la herejía del modalismo. Tomando algunos textos del Nuevo Testamento, asumiendo este texto del Evangelio según San Juan, en su capítulo 1, versículo 1, y entonces se separaron. Ahora existen los Pentecostales unicitarios, los Pentecostales unidos, los Pentecostales del nombre, los carismáticos, los Pentecostales, esos promueven esta herejía. Y quedaron otros Pentecostales que son trinitarios. Entonces, simplemente para que usted se dé cuenta, querido amigo católico, que como en las iglesias y en estos grupos protestantes hay divisiones en ellos precisamente por la manera de interpretar la escritura. La iglesia católica, como tiene magisterio, cuando ella define un dogma, no es a capricho. Simplemente es que estudia, analiza, coteja, mira los textos, evalúa mucho las cosas. Es un estudio bastante dispendioso, un estudio bastante profundo donde el intelecto de muchos hombres se reúnen para lograr entender lo que ha querido el Señor. Acuérdense que la palabra del Señor dice que el Señor da su espíritu y que ese espíritu nos irá llevando al conocimiento pleno de la verdad. Y se lo dio a la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. ¿Y cómo sabemos cuál es la iglesia? Pues la iglesia católica, porque las iglesias protestantes no existían en ese momento, históricamente lo sabemos. Ahora, aparece este nuevo grupo que tiene ahorita bastante fuerza, ¿no? Y todo ese es el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, ¿no? Desechando una realidad y un contexto bastante complejo, ¿no? Para, escriturístico del Nuevo Testamento, para comprender la realidad de Dios. Ahora bien, ellos tienen unas argumentaciones demasiado flacas, por ejemplo, cuando primero toma el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, cuando afirma que el Señor Jesús no mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, aduciendo que ese texto fue un texto posterior añadido y que fue falseado ese texto. Pues eso es fácil de corroborar, porque no existe ningún texto, ¿no? De ese Evangelio que no tenga esa cláusula o esa fórmula para bautizar. Todos lo traen. No existe prueba donde se pueda demostrar, mire, es que aquí este Evangelio que pertenecía a tal época de Mateo, mire, ahí no trae, ahí no trae que esta cláusula. Eso es mentira. Todos lo traen. Todos, absolutamente todos. Los textos más antiguos, ¿no? Lo que se diga de contrario es puro embuste. Y junto a ello van otros textos de los hechos de los apóstoles donde dicen que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús y que jamás bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otro video voy a explicar el por qué. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. ¡Gracias!